Pues me da mucho gusto, como todos los días, recibir aquí a mi querida Marisol Huerta. ¿Cómo estamos, querida amiga? Bienvenida. ¿Qué tal, amigo? Bien, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues nada, igual siguiendo el tema de los mercados financieros el día de hoy, pues con noticias interesantes, como siempre, los mercados, ¿no? Perfecto, amiga, pues bienvenida, como siempre, y adelante con el reporte. Pues mira, comentarte que los mercados iniciaron en la mañana a la baja, estaban muy, muy cautelosos los inversionistas, como te había señalado ayer, había cierta inquietud del día de hoy, Jeremy Powell, el presidente de la Fed, hizo una comparecencia al transsenado, son dos días de comparecencia, pero bueno, a los inversionistas les interesaba mucho la postura que tiene el Banco Central con respecto a lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, sobre todo, como te decía ayer, el incremento de la tasa de los bonos que estaba elevado, los temores por la inflación y el paquete de estímulos. Al respecto, él tranquilizó a las operaciones financieras. De alguna manera, los inversionistas estaban en una señal de las tasas de interés, recuerda que están en niveles muy bajos, y se pensaba que podría dar alguna señal de que estas pudieran elevarse ante las fuertes presiones que está observando ahorita el mercado. Sin embargo, él dijo que la inflación, él al menos todavía la desuega, la Junta de la Reserva Federal todavía no ven que la inflación sea un peligro para la economía de Estados Unidos, y esto, bueno, fue interpretado de manera positivo, una señal que vieron de que no va a haber movimiento en las tasas de interés. Hizo mucho énfasis en el tema de la vacunación en Estados Unidos, dijo que finalmente el hecho de que la población esté vacunada es algo que va a permitir la reactivación de la economía, y bueno, finalmente enfatizó en este sentido con los problemas que se habían estado señalando de la inflación, pues que esto por el momento no lo iban a considerar, y eso tranquilizó a los inversionistas que, como te digo, estaban un poquito preocupados por este tema, sobre todo por el tema de las tasas de interés en el corto plazo, y lo que vemos es que en estos momentos los mercados están cerrando de forma positiva. Los mercados como el Nasdaq, que eran los que habían tenido la mayor caída y nos estábamos viendo que estaban saliendo de las empresas tecnológicas, están regresando los inversionistas a este mercado un poquito por la visión de largo plazo. Recuerda que este segmento de tecnológicas es donde están todas las empresas que han tenido la mayor alza, que están de alguna manera anticipando un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos, y bueno, donde los inversionistas estaban poniendo sus apuestas, entonces en estos momentos el mercado está prácticamente cerrando, el Nasdaq está a 0.19, se acaba de rebotar, el S&P 0.42%, y el Dow Jones está con un alza de 0.2%. Todos en terreno positivo, y bueno, pues al interior, noticias interesantes, hubo reportes en la mañana, tenemos reportes que destacar, como el de Home Depot, recuerda que Home Depot le ha ido bastante bien en todo el año, pues la gente se dedicó de alguna manera a remodelar sus casas, a comprar muchas cuestiones para el hogar, para la remodelación, y aunque los resultados fueron buenos y mejoran lo que se esperaba, la compañía no se atrevió a dar una guía con respecto a lo que esperan este año, lo cual no suena un tanto lógico, porque bueno, pues después de tener altas bases de comparación, pues sí anticipar el entorno, sobre todo si se recupera o no la economía, etc., pues bueno, no dio señales, y pues esto se lo castigaron los inversionistas, porque recuerden que lo que siempre queremos escuchar es que nos digan, bueno, yo veo bien el escenario, lo veo firme, lo veo débil, etc., y bueno, le están castigando la operación. Otra de, bueno, dentro de las otras noticias interesantes, Shopify, una compañía de Estados Unidos, está planeando hacer un lanzamiento de accionario, una oferta pública, espera recordar cerca de más de mil millones de dólares, aquí el mercado está viendo en este sentido el hecho de que empiecen a estar el proceso de ofertas públicas de manera positiva, recuerda que también esto te da señales de optimismo, de sacudumbre, o sea, tú no te atreverías a hacer una oferta en un mercado al que ves temeroso o que ves demasiado adelantado, entonces, pues bueno, cuando salen estos anuncios también son señales positivas respecto a que se observa una mejor visión en el entorno de las operaciones que quieras. Y bueno, pasando al mercado, en el caso de México, comentarte la bolsa está en terreno positivo, está subiendo 0.71%, el mercado está, como siempre en esta semana, va a estar muy pendiente de los reportes financieros, ayer Lala vio a conocer sus cifras financieras, el reporte fue mixto, quizá un poquito de decepción con la parte de la utilidad neta, pero recordemos que ellos en diciembre nos habían dicho que se habían deshecho de una unidad en Costa Rica, esto le iba a generar un impacto que se vio definitivamente a nivel neto, donde tuvo una pérdida en vez de obtener ganancias, pero si revisamos las cifras, mercado por mercado, México se mantuvo bastante bien, con crecimientos de 9.5%, la demanda incremental por todo el tema de la pandemia siguió favoreciendo, tanto la mayor demanda como la parte de precios. En Brasilia es donde han observado cierta presión, en términos de moneda local creció 1%, en términos de real creció 24%, allá hay mucha presión por la parte de los insumos, la leche cruda, que es con la que ellos tienen de alguna manera presión en la parte de sus insumos, se ha subido bastante y también el aceite de soya 90% y eso ha estado afectando sus utilidades, Centroamérica, como te digo, es negativo por el cierre de esta unidad en Costa Rica. Bueno, te comentaba ya en el caso de Lala, que en Estados Unidos es donde observa cierta debilidad de sus productos, allá ha sido muy afectada por lo que llaman el consumo de las ciendas convencionales para llevar en donde los cerros de oficinas, digo, tanto en Estados Unidos como en México ha sido de la misma manera, pero bueno, en México tiene un poquito más variado la forma de venta y en Estados Unidos prácticamente el posicionamiento de Lala era en las ciendas de conveniencia que ahorita pues no han activado y entonces eso le ha provocado de alguna manera presiones. En su conferencia con analistas, pues bueno, reitero que va a continuar de alguna manera impulsando el desarrollo en la parte de México, la mejora en nuevas presentaciones y bueno, pues estaría esperando también este año. También están muy ayudados al tema de cómo volvimos a las vacunas y la reestructura económica. Tampoco quisieron adelantar de alguna manera cuáles serían sus planes para este año. Sí se están incrementando el CAPEX, lo que denominamos CAPEX como proyecto para inversiones. El año pasado fue 2.5% de las ventas, este año lo subiría a 3%, pero no dieron mayores detalles de cómo lo estarían destinando. Obviamente sería para la remodelación y bueno, cosas básicas. Pero bueno, ahí veamos qué es lo que más adelante puedan estar diciendo. Señalaron que para el primer trimestre podrían estar dando una guía más certera. Ahora, aquí es importante destacar, ahorita están reportando las empresas el cuarto trimestre, es decir, cómo cerraron el año, pero en abril ya vamos a estar observando el desempeño que han tenido en los primeros tres meses del año y ahí es donde podrían sentirse más seguros. Los reportes, los siguientes reportes van a ser en abril, entonces ahorita no adelantaron ninguna guía. Y bueno, pues para el caso del tipo de cambio, lo que estamos observando está en 20.52, se está teniendo un ligerro retroceso con respecto a ayer en un entorno que se ve un poquito más tranquilo. Como te digo, a nivel internacional lo que estaba pegando a la moneda tenía que ver con esta incertidumbre del rendimiento de los bonos en Estados Unidos, que fue calmado con la conferencia de Powell, como te mencionaba hace un ratito. Y finalmente, en temas de pandemia, bueno, pues en Estados Unidos dieron un reconocimiento y a los decesos que se han dado apoyo, cerca de 500 mil personas han fallecido en Estados Unidos, 2.5 a nivel global, y entonces bueno, aquí el mensaje de Joe Biden para la economía y bueno, pues el mensaje que debemos continuar todos es debemos seguir incrementando todo lo que es el uso de la careta, las medidas de estanciamiento, porque bueno, pues es una situación difícil, son desafortunadamente demasiados excesos y bueno, él está incitando nuevamente a la población a continuar con todas estas medidas de seguridad en la medida que el proceso de vacunación va avanzando y que se logren los objetivos que se han planteado. Y esto sería lo más relevante en el mercado. Mi querida Marisol, pues nos dejas pensando, nos das mucha información sobre reportes, lo que está pasando en los mercados a nivel internacional. Nada más, un poquito, si nos puedes contar, tenemos un minutito amiga, ya está por ahí mi entrevistada, pero que me gustaría que nos platicaras el tema de los reportes en México. Vamos, cómo vamos, cuál es tu percepción, ya nos has platicado de Estados Unidos, ayer precisamente nos habías dicho, pero cuál es tu sentir con los reportes de México. Mira, ahorita en el balance todavía estamos a menos de la mitad de la información financiera, se están viendo de alguna manera mixta. La verdad es que las empresas más importantes estarían dándose a conocer entre mañana y pasado, o sea, mañana tenemos grandes corporativos como Bruma, como Bimbo, que ya de alguna manera, pues bueno, pesan dentro de las operaciones del mercado accionario, todavía nos faltan algunos más importantes. Entonces, la verdad es que el balance, como todo se va a juntar esta semana, ahorita no puedo decirte, están mixtos. Y las guías, de alguna manera, que han dado, como te señalaba ayer, aquí lo importante es que la gran mayoría sí está hablando de mayores inversiones, sí están hablando de dividendos. Y bueno, esto lo que te genera es una sensación positiva de que están confiando en el desarrollo, en el crecimiento de la economía, o al menos este 3.5% que se está esperando que tenga México de desempeño respecto al crecimiento económico, y sea un impulso para las empresas. Y entonces, se ve esa confianza. Puede decirte que la señal es positiva, pero ya en términos de números tendremos todavía que esperar. Perfecto, pues como siempre, mi querida Marisol Huerta, analista senior de Banco B por más, gracias por estar aquí con nosotros, amiga. Te mandan muchos saludos, Mariel Medina, Diana Villegas, Josué Aguilar, Elia Ríos, Marta Claudia, Alma, en fin. Muchas gracias, amiga. Saludos a todos, hasta luego. Saludos a todos.